Bienvenidos a Levalle TVO con Vos, este programa de interés general donde te vamos a ir contando mediante entrevistas, mediante informes, todo lo que ocurre en nuestra localidad. Y así comenzamos desde esta, en nuestro mayor orgullo, la plaza donde nos juntamos para todos aquellos eventos que son especiales para los levallenses. Mi nombre es Tamara Tomás y estoy junto a Guillermo Closs. Te invitamos a compartir este capítulo de Levalle TVO con Vos. ¡Suscríbete al canal! Un gusto poder contar en este programa con la palabra de nuestro Intendente Municipal, el doctor Federico Galo. Fede, muy buenos días y bienvenido a este nuevo ciclo aquí en este programa de interés general. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acercarse y por tenernos en cuenta. El objetivo de nuestro programa es saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro municipio, con nuestros distintos actores sociales y por supuesto tu palabra autorizada para que nos comentes un poco cuáles son los proyectos de este año que inicia luego de una pandemia, luego de mucho receso y donde por supuesto muchas actividades, muchos proyectos, muchas tareas quedaron tal vez un poco en pausa. Sí, a ver, este año tal como lo decíamos en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, digo, creo que recién viene a ser el año que podemos comenzar lo más normalmente posible de los últimos dos años. La verdad que si bien obviamente los municipios tuvimos siempre actividad y tuvimos una actividad esencial muchas veces ligadas al COVID y a la cuestión sanitaria, pero recién ahora creo que vamos a retomar un ritmo lo más parecido a lo que veníamos trabajando a la pandemia, antes de la pandemia. La verdad que como vos decías, ha complicado muchísimas cosas y ha atrasado muchísimas cosas. Si bien desde la municipalidad hemos podido hacer muchísimas cosas, cosas muy lindas, nos hemos reformado en nuestro hospital, por ejemplo tenemos el oxígeno central, hemos conseguido una unidad de traslado, pero claro, también nos frenó a lo mejor, por ejemplo, obras como estamos ahora con la modificación de la sala de hombres, la ampliación de la administración, había remodelaciones de la cocina, de sala de médicos, que no podíamos hacerla en medio de una pandemia, porque le quitaba capacidad de trabajo a nuestro hospital. En otro orden de cosas, también se nos complicaron muchas tareas, estamos terminando nuestras 28 viviendas, que tenemos que comenzar 15 más, pero la verdad que se nos hizo muy difícil continuarlas, conseguir materiales en su momento. En un momento, bueno, prácticamente no se podía trabajar, había un limitante que era que en la restricción total que existía no se podía directamente trabajar. Después se comenzó con el trabajo en el ámbito público, pero la verdad que complicó muchísimo. Sin embargo, bueno, hemos podido en medio de la pandemia hacer otras obras también, como es la sala de primeros auxilios acá del barrio América Latina. Solo tenemos la de San Cayetano, que ahora vamos a remodelar, pero hicimos una sala nueva en el América Latina y nos va a quedar prácticamente equidistante del hospital las dos, digamos, para que los barrios más lejanos, digamos, tengan un lugar de atención, por más que sea una atención mínima, pero en el barrio. Y también utilizarlos, también en la pandemia nos hubiera venido bien, también para la posibilidad de vacunar. Nosotros vacunamos, por ejemplo, en las plazas, en distintos lugares, podríamos haber utilizado estos lugares. La verdad que, bueno, la pandemia creo que nos marcó a todos de alguna manera y nos complicó muchas cosas, pero bueno, con la intención de poner en marcha absolutamente todo, desde cultura, los talleres culturales, queremos poner en marcha, no todos los que teníamos porque los vamos cambiando, pero sí 17 se van a poner en marcha en estos momentos. Vamos a continuar, bueno, tuvimos este fin de año verano y cultura con mucha música acá en la plaza y diferentes eventos que anduvo muy bien, lo queremos reeditar este año, pero bueno, queremos comenzar con lo que vino muy, o volver a retomar con lo que estuvo muy paralizado, digamos, con esto de la pandemia. La verdad que ha sido todo un desafío continuar estables económicamente en los municipios porque se nos incrementaron los costos, la verdad que con la pandemia se incrementaron los costos, pero la verdad que pudimos llevarlo, creo que con buen tino, con buen criterio y la verdad que, bueno, si bien lamentamos los 24 fallecimientos que han habido hasta ahora de COVID en nuestro pueblo, le mandamos un saludo a la gente, a los familiares, que le falta ese familiar, pero a pesar de eso, bueno, un montón de gente sí pudo curarse y pudimos atenderla en nuestro hospital y creo que la verdad de una buena manera. A pesar de todo eso, retomando con todas las cosas que nos hubiera gustado no cortar nunca, ¿no? Entre ellas algo que tiene que ver con la conciencia ecológica, con el trabajo social y era este programa de Le Valle Recicla que se anunciaba prácticamente a finales del año pasado cuando comenzaban a subir nuevamente los casos allá a finales de diciembre, quedaba un poco limitado, pero la idea era al menos originalmente trabajar mucho con las instituciones, pero también con nuestros vecinos de manera particular, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, hoy teníamos una reunión con las docentes y nos pasó con los directivos de cada escuela y de las instituciones para organizar diferentes eventos durante el año y descubríamos que, bueno, o sea, nos dábamos cuenta que recién ahora con retomar los actos nuevamente, con retomar ciertas costumbres, la verdad, cuánto se perdió en vínculo y los chicos hubieran sido esenciales para el plan de reciclado, que este año esperemos que lo sean, ¿no? Sabemos que los chicos aprenden mucho más rápido en eso que los más grandes. Este plan que nosotros pusimos en marcha, lo digo por ahí de una manera así, sin que nadie se ofenda, pero no es simplemente pintar tres tachos de colores, es hacer grandes inversiones con mucho esfuerzo, con personal disponible para eso. Hemos superado ya, debemos estar cerca de los 5 millones y medio de pesos aproximadamente de inversión, tenemos bastante más para invertir en este tema. Es un viaje de ida, digamos, no podemos volver atrás en esto. El cuidado del medio ambiente y el reciclado tiene que ser, la verdad, un modo de vida de ahora en más, ¿no? Que irá evolucionando con el tiempo, pero nunca volver para atrás. No podemos, no se puede tener más en los pueblos los basurales. Antes era una costumbre y no se veía mal en las cercanías del pueblo dejar basura. Sí tuvimos basurales, por ejemplo, en la Ruta 10, donde se estaba haciendo la Ruta 10, no es que se descubrió, ya sabía que estaba, pero había un basural bajo tierra. Bueno, en el camino a Río Bamba, que es el histórico basural, pero también hay otros lugares donde la gente tira basura, como es detrás del cementerio, en algunas calles esas que no son ninguna calle perdida ni nada por el estilo, son calles normales del pueblo, la gente tiene esa costumbre y lamentablemente algunos lo continúan y muchos otros no, muchos otros nos han acompañado y entendido la importancia de todo esto y la verdad que es sorprendente la cantidad de cosas que hemos reciclado. No estamos hablando de toneladas de papel, de plástico, de vidrio. Los neumáticos usados hemos encontrado una solución, en Malagueño se trasladan, nos tenemos que llevar para allá. Hay una parte que hay que entender, todo esto genera muchas veces un gasto para el municipio. Nosotros tenemos que pagar para que nos lleven los electrónicos, por ejemplo, para que nos lleven las gomas, tenemos que pagar el flete muchas veces, son cosas caras. Pero bueno, es la inversión que tenemos que hacer desde nuestro pueblo para mejorar la cuestión ecológica. Yo siempre charlo con gente a ver cómo les ha ido a los que realmente lo han tomado en serio y hace el mismo balance que hice yo, de sacar prácticamente una bolsa de basura diaria, se está sacando una por semana o máximo dos, digamos. Es muchísimo lo que se reduce y no simplemente por reducirlo, por no tener que llevarlo a la planta que existe en la Oblaya u otra cosa, sino en realidad es mucho menos lo que se está tirando porque cuando por ahí se habla de basura, no se comprende que hay cosas que son recursos. Si uno tiene plástico, si uno tiene metal, claro, cartón, papel, todas esas cosas son recursos, eso después se vende, vuelve al circuito, se recicla. No es lo mismo que cosas que tal vez no tengan algún tratamiento, que es verdad que eso es verdaderamente basura. Pero cuando se hacía la presentación de este sistema, que la verdad que felicito a toda la gente que ha estado, Sofía Jiménez y toda la gente que trabaja en esto, se hace una explicación muy clara de qué hacer prácticamente con cada cosa. Entonces no hay una excusa. Lamentablemente nos ocurre que hay gente que va y sigue tirando chatarro en otros lugares cuando simplemente con llamarnos por teléfono es suficiente para que lo vayamos a buscar. Quienes no quieran reciclar hoy pueden seguir sacando la basura de manera tradicional. Le pedimos que lo saquen una bolsa negra en su casa, pero que no lo anden tirando por otros lugares en el pueblo, en los tachos equivocados de reciclado, mucho menos ir a un basural. Hay que sacarse esa costumbre de ir a un basural. Eso no es una buena costumbre. Simplemente le pedimos, si no quiere reciclar, que lo saque afuera de su casa. Nosotros nos ocupamos. Pero que no se tire más nada cerca del pueblo. Porque la idea es que esos lugares tengan que sanearse en algún momento. No es sencillo, porque esconder la basura no es una solución. Pero que se puedan sanear con ayuda obviamente de la provincia o de la nación, porque son cosas muy caras. Pero realmente que no existan más basurales en nuestro pueblo, en ninguna cercanía de nuestro pueblo, en ningún camino rural. Ojalá todos lo vayamos entendiendo. Estoy seguro que este año con el trabajo de los chicos en las escuelas y con gente que se ve sumando y con vecinos que por ahí entusiasman al vecino de al lado, va a ir mejorando. Nunca fuimos partidarios, por ejemplo, de las sanciones, de sancionar a alguien por no reciclar, porque estamos apuntando a que la gente nos acompañe voluntariamente. Seguramente en su momento veremos la posibilidad de poner una sanción a quien lo cumpla o a quien lo haga deliberadamente. Estamos apuntando hoy a que la gente entienda la importancia de esto, a quienes por ahí son más grandes y a lo mejor no están acostumbrados porque nunca se recicló, ¿no es cierto?, en este país. Por ahí que tengan su tiempo de maduración para que lo comprendan, digamos, sin que a alguien le llegue una multa por no sacar correctamente la basura cuando a lo mejor toda su vida sacó los residuos de esa manera. Así que apuntamos a eso, a que todos vayamos aprendiendo. Creo que este año las instituciones, estoy convencido, las escuelas nos van a dar una mano terrible. De todas maneras, si ustedes ven los números de la presentación de la apertura de sesiones, bueno, se han colocado tachos en el lago, se han hecho talleres, se han hecho talleres acá en la municipalidad de Compostaje, un montón de cosas extra a la presentación de esto. Y también hemos acordado hoy con los docentes que se van a hacer visitas por parte de las escuelas al centro de transferencia para que vean cómo se maneja, para que vean que no se tiene basura en esos lugares, se tiene productos para reciclar, ¿no? Entonces, cómo se ordenan, cómo se hacen los fardos, cómo se van guardando para después poder venderlo. Uno puede venderlo suelto porque ocuparía mucho lugar, hay que ordenarlo, hay que clasificarlo, tiene que estar limpio, seco, ¿no? Así que está muy bueno que las escuelas vayan y vean por qué eso entusiasma, ¿no? Cuando vemos que llegan las soluciones en esa materia, entusiasman. Y espero que los que no se hayan entusiasmado hasta ahora, viendo a lo mejor esta nota, les pique un poquitito el bichito de prestar un poco más de atención. Nos decías que en este caso el papel de los chicos es fundamental. Y bueno, hacia eso va dirigida la próxima pregunta. Tiene que ver con el centro de cuidados infantiles, que también había cerrado sus puertas por la pandemia, con la importancia que tiene, no solamente porque es un lugar de contención para el niño muchas veces, sino también por el estímulo que representa llevar a los más chiquitos, aquellos que atraviesan la primera infancia, a que compartan con sus pares. Sí, por supuesto. Viene bien la aclaración también. A ver, el Teresa de Calcuta, como conocen todos, ¿no? El CCI, pero digo, tuvo que cerrar su puerta como muchas oficinas, digamos, del municipio, ¿no? En la pandemia. Y se extrañó muchísimo de muchos lados, como vos decías. Obviamente hay mamás y papás que dejan a sus hijos ahí porque se van a trabajar, ¿no es cierto? Y se quedan tranquilos que están bien atendidos. Y la verdad que funcionó siempre bien el CCI, digo, lo recibimos muy bien. Si bien le pusimos alguna actualización y tratamos siempre de mejorar lo que uno recibe, pero la verdad que funciona bien. Hay gente que dedica mucho, hay gente que quedó cambiando, ¿no? De los que trabajan ahí. Pero creo que tenemos un equipo importante. Ahí se da de comer a los chicos también, a quien quiera, ¿no? Pero bueno, tratamos de darle cuidado que se tiene que tener. Tenemos médicos, tenemos nutricionistas, cocinera, para que todo funcione lo más profesionalmente posible. Pero también tiene un contenido, también no, un contenido esencial, personal, que es el vínculo de los chicos ahí, ¿no? No es una guardería para gente carenciada, ¿no? Porque por ahí se confunden los términos. Bueno, es un lugar donde puede venir cualquier chico, tenga recurso, no tenga recurso, los papás puedan o no cuidarlo. Porque muchas veces ha ido gente que tenía a su papá que lo podían cuidar, tenían niñera, pero iban ahí por una cuestión social, ¿no? De vincularse con otros chicos. Es muy importante que la gente lo vea así, ¿no? Mucha gente que tenía recursos para poder mandarlos a otro lugar, prefería a lo mejor enviarlos ahí, después colaboraba económicamente con alguna ayuda, porque es gratis, es totalmente gratuito el CCI. Pero es importante que lo aclares porque por ahí pareciera ser que es solo para quienes no pueden pagar, ¿no? De ninguna manera. Es para todo el mundo, es gratuito y es muy importante lo que voy a decir del vínculo, porque hay cosas que no se resuelven con dinero o con gente asistiendo, sino el vínculo de los chicos se hace con vínculos, ¿viste? Así que yo celebro que vayan, la verdad, que todos los chicos que quieran. Tratamos de albergar a todos, estamos comenzando despacito con la cantidad de gente, ¿por qué? Porque todavía el COVID existe, porque estamos con gripe A, dando vuelta por muchos lugares en nuestro país, lamentablemente, nos salimos de una cosa y retomamos con otra, pero bueno, seguramente llegaremos a los límites que hemos tenido siempre, que es tenerlo prácticamente lleno, ¿no? Un ejemplo de inclusión también fue en su momento el centro de cuidados, porque cualquier niño con cualquier padecimiento, cualquier enfermedad, cualquier capacidad diferente, podía encontrar allí un lugar de estímulo e inclusive ayudaba para que después ese chico se insertara de una mejor manera dentro de lo que es el nivel educativo, ¿no? Sí, sí, a ver, es una guardería, es un lugar donde van chicos de todo tipo de chicos, no hay ninguna restricción de ninguna forma, salvo algún caso especial que requiere una atención muy específica, pero la verdad que tratamos siempre con ese lugar y con muchos, pero ese lugar tiene una cuestión muy particular, hay niños, entonces tratamos de darle un cuidado, nos pasa lo mismo con el hogar de ancianos, ¿no? Son lugares sensibles, ¿no? Donde hay que tener un cuidado especial, no es lo mismo trabajar con una máquina que trabajar con gente, ¿no? Y en este caso el hospital, el Teresa Calcuta, nuestro hogar de ancianos, son lugares que tenemos, tratamos de que siempre estén de primera, ¿no? Esperemos que sea así, que lo logremos. Lo ponía sobre la mesa, el hogar de ancianos, a diferencia de los pequeñitos que tuvieron que quedarse en casa en la pandemia, los ancianos viven allí, ese es su hogar, y bueno, tuvieron que pasar momentos muy difíciles, pero también hay algo destacable y algo que hay que mencionar y recordar para mucha gente, todos los cuidadores que decidieron quedarse con ellos, dejando sus hogares, su familia, para contener a esos abuelos, ¿no? Sí, arriesgándose a contagiarse, la verdad, a ver, ¿qué nos pasó con nuestro hogar de ancianos? Se evaluaron en su momento diferentes opciones, una era que los familiares retiren a todos quienes estén en el hogar, eso siempre estuvo disponible, se puso a disposición de la gente, pasa que era complicado, y era complicado por ahí en sus casas, no tienen las posibilidades de darle la atención que se da ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta que en nuestro hogar de ancianos no es simplemente una residencia, a ver, tiene una serie de atenciones extra, ¿no? No solo es un lugar donde comen, digamos, se tiene chef, se tiene nutricionista, que se arma un plan con el médico, se tiene enfermera, tiene una enfermería también que hemos hecho nosotros, tiene una serie, una complejidad, tiene trabajador social, eso hace que se tenga otros vínculos también entre ellos, ¿no? Porque la gente después quedó muy aislada, todos nosotros quedamos muy aislados en nuestras casas, los adultos mayores también, entonces creo que todas las familias decidieron que se queden en el hogar de ancianos, con los riesgos que se asumían porque si habían contagios como existieron también, podía haber un contagio masivo, ¿no es cierto?, de todos los abuelos. Tuvimos nuestros inconvenientes, tuvimos turneros y trabajadores del hogar que se contagiaron también, esto fue todo un desafío, ¿no? Porque lugares donde vos tenés guardias permanentes, ahí no se puede no tener gente, o sea, hay que atender a muchos abuelos, lo mismo nos pasa en el hospital, sí podíamos agarrar a lo mejor el Teresa de Calcuta, pero no esto, y nos generó un desafío porque la gente se contagiaba de COVID, porque también había otras enfermedades, porque había otros impedimentos, y la verdad que fue un gran esfuerzo, que yo le agradezco mucho a la gente que estuvo en salud, que estuvo en el hogar, porque hicieron un gran esfuerzo, pudiendo a lo mejor haberse quedado en sus casas, asumieron la responsabilidad que tenían que asumir verdaderamente, que era hacer frente a esto, ¿no? Creo que el rol que les tocó dar tanto en nuestro hogar como en el hospital fue esencial, tanto de toda la gente que trabaja, ¿no? Médicos, enfermeras, turneras, no sé, gente de limpieza, de cocina, digamos, administrativos, todo esto funciona con mucha gente, ¿no? No sé si todos terminan de dimensionar lo grande que termina siendo el hospital, el hogar de ancianos, digamos, porque para brindar una buena atención hay que tener mucha gente y gente capacitada, y eso es difícil, ¿no? Y en estos momentos fue, la verdad, súper crucial, pasamos momentos muy duros, ¿no? Los familiares pasaron momentos muy feos en el hogar, que no podían ver a sus familiares, luego los veían a través de una reje, recién ahora se ha empezado a normalizar la cuestión, ¿no? Pero bueno, fue lo que nos tocó vivir y creo que estuvimos bien a la altura, y por ahí si algunas cosas no salieron como tenían que salir, yo les pido disculpas a la gente, pero creo que todos entendemos que en un contexto de, bueno, de incertidumbre, de desconocimiento, porque realmente en un primer momento no se conocía cómo era la enfermedad, tuvimos que tomar decisiones y creo que no estuvimos tan lejos de las decisiones correctas, la verdad. En lo demás, en lo que nos podemos ver equivocados, siempre, obviamente, las disculpas, hicimos realmente lo que pudimos en un momento muy difícil, pero creo que son lugares de nuestro municipio que han funcionado, a mi forma de ver, muy bien. Una última pregunta y tiene que ver, ahora sí, con el tema obra. Sabemos que se está trabajando desde la gestión municipal, provincial también, con lo que será el nuevo juzgado de paz. Y también queríamos preguntarte, un poco hablando de eso, ¿cuál es la situación actual de la cañadita en cuanto a las obras de mantenimiento? Sí, vamos a aclarar, el juzgado de paz es una obra que va a hacer la provincia, pero que ni ha comenzado todavía, es una obra que no sabemos cuándo se va a comenzar, la verdad que colocaron el cartel en su momento, lo hablé yo personalmente con Julián López, con el Ministro de Justicia, lo cual es una buena noticia, ¿no? Porque se haría un edificio nuevo en frente a lo que es el Banco Nación, para que la gente se dé cuenta. Pero si ven una obra que se está haciendo, en realidad no es el juzgado de paz, sino lo que estamos haciendo es hacer nuevo Acción Social y el Registro Civil, que tenían grandes problemas de edilicio de hace muchísimos años. Quienes han trabajado, han venido a hacer un trámite, habrán visto las paredes rajadas y muy venido abajo. Así que decidimos prácticamente hacerlo nuevo, es una obra muy importante que se está haciendo con recursos municipales, a la cual lo estamos abocando, por supuesto, para tratar de tenerlo listo en este mismo año. Pero bueno, no es el juzgado de paz, aclaro porque alguna gente ha creído que era el juzgado de paz, no, el juzgado todavía no se comenzó, no sabemos, no tenemos fecha, eso lo va a manejar exclusivamente la provincia. Con respecto a la cañadita y al mantenimiento de la cañadita, mucha gente pregunta, bueno, a ver, el mantenimiento de la cañadita corresponde a la provincia, pero también tenemos un convenio nosotros en la municipalidad hace muchos años de mantenimiento. ¿Cuál es el tema con esto? Que muchas veces las tareas que hay que hacer en la cañadita no son de mantenimiento regular mínimo, sino que hay problemas, a lo mejor se ha caído un avión o hay cosas más grandes que obviamente nos superan a nosotros como municipio y no es mantenimiento, sino que es verdadera obra. Bueno, estamos en eso, nosotros tenemos que tratar de colaborar siempre con el mantenimiento, es lo que tratamos de hacer con el mantenimiento de la cañadita en general, pero me parece que hay tareas que nos exceden, por eso nosotros muchas veces notificamos a la provincia que hasta ahora siempre ha respondido bien, ha venido cuando, no sé si recuerdan cuando tuvimos un problema en el puente que se empezó a descalzar y tuvimos hasta un miedo de que ese puente pudiera, no digo caerse, pero tener algún inconveniente, la verdad que siempre la provincia estuvo a disposición, así que creo que en esto conjuntamente, entre ambos, seguramente encontraremos la solución. El problema más grande en realidad no es alguna planta o alguna cosa que podamos poner o sacar, sino que en realidad caiga aviones que se han caído y hay cosas que hay que arreglar que tienen que ver exclusivamente con la obra. No son obras muy importantes que tienen que ver con cursos de agua, que los municipios no nos ocupamos de eso. Sí, a lo mejor el mantenimiento de los laterales y esas cuestiones de la cual hacemos, a lo mejor sí, falta a lo mejor un poquito más, pero estamos más preocupados por el funcionamiento regular de la obra más que por la cuestión estética aledaña. Pero bueno, esperamos que estoy seguro que la provincia en esto va a mandar gente y arreglarán la parte que tengan que arreglar de la cuestión técnica de los aviones. Bien, lo último antes de despedirnos, tus palabras para este 2022 que viene, por supuesto, con miles de desafíos, más allá de los rebrotes que habrá y de los nuevos cuadros de enfermedades que nos irán atacando lamentablemente a lo largo de estos meses. Pero, ¿cuál es ese mensaje? ¿Con qué postura enfrentás este 2022? Sí, más que un mensaje, creo que tengo la misma esperanza que tiene toda la gente, poder retomar medianamente sus vidas, digo, a ver, la gente habla de lo mínimo, ¿no? Poder, viste, tener una fiesta tranquila, sin protocolos, sin barbijos, por supuesto, estoy esperando ansiosamente que se pase a hacer el barbijo una cuestión opcional, pero la provincia o la Nación, en su caso, determinen cuanto antes esto para que lo use quien quiera usarlo, porque evidentemente mucha gente no lo usa y tampoco tiene una sanción, ¿no? Hace rato que la policía no hace más multas por esto, así que evidentemente ya pasó a ser una cuestión voluntaria. Yo espero que todos podamos retomarlo más normalmente en nuestras vidas y sabiendo que el tiempo no se recupera, que uno no puede volver el tiempo atrás, pero creo que todos vamos a tener ganas de hacer aquello que no pudimos hacer y nosotros tenemos ganas de, si bien no podemos recuperarlo, pero de hacer muchas obras y muchas cosas que nos quedaron pendientes y que seguramente ahora me olvido, pero tenemos muchas cosas que estamos haciendo cordón cuneta, ¿no? En barrio América Latina, perdón, en barrio Exandino, estamos en el barrio Matadero también, digamos, tenemos que hacer en otros barrios, tenemos que continuar con muchas obras, ¿no? Estamos haciendo cloaca en el barrio Sur, hemos hecho más de 100 cuadras ya de cloaca, digamos, terminamos el 100% LED en la pandemia, de colocar las LED de todo el pueblo, ¿no? La verdad que se han hecho muchas cosas, pero bueno, tenemos muchas otras también que tenemos interés en hacerlas. Este año queremos remodelar la terminal, que siempre las terminales son lugares que se ponen feos, ¿no? Creo que en todas las localidades nos pasa, hasta en las localidades grandes. Bueno, es un desafío también remodelarla, acomodarla, porque hemos acomodado muchos lugares, como es el hospital, que me parecía esencial, como fue en su momento también nuestro cementerio, pero creo que ahí nos falta algo con la terminal, vamos a tratar de hacerlo, y seguir haciendo mantenimiento y reforma en nuestras plazas y lugares públicos, hay mucho por hacer. Lo que pasa es que esta pandemia realmente nos complicó. Creo que el deseo mío y seguramente de toda la gente es poder retomar su vida lo más normal posible para hacer todas esas cosas que parece increíble que no hayamos podido hacer, que eran cosas de la vida normal de todos nosotros, de la diaria. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, y así ha pasado este nuevo capítulo, En Levalle te veo con vos, donde te hemos mostrado una parte de lo que es nuestra localidad, con sus intereses, con sus inquietudes, y por supuesto, te invitamos a compartir un nuevo capítulo de este espacio. Agradecemos, como siempre, a De Por Vida, allí la tienda de Adriana Androeto, quien nos ayuda a presentarnos y a vestirnos bien para todos ustedes. Y también el agradecimiento especial, por supuesto, a mi compañero, quien está detrás de cámaras, Guillermo Clos. La promesa es volver a reencontrarnos, agendanos, porque vamos a estar visitándote, por supuesto, vamos a entrar a tus hogares nuevamente con toda la información de General Levalle. Esto ha sido Levalle, te veo con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!